Este es el barrio en donde se puede observar que estuvieron las instalaciones de Chagliabdó. Una vez pasados los atentados, abandonaron las oficinas y nunca más se volvió a utilizar al menos estas oficinas que se ubican en la calle Nicola Aperc número 10 y que durante mucho tiempo se reunían los polémicos y acaecidos caricaturistas, jefes en redacción, personas que trabajaron mucho tiempo para Chagliabdó y que actualmente se encuentran en una oficina que ha tenido una inversión de 1.5 millones de euros para resguardarlos y este inmueble que se encuentra vacío desde el año pasado ya se renta en 4 mil euros al mes.